Paliza es mi amigo y nada me pondrá a mí a dar respuesta que no sea más que consideración y respeto siempre para mi amigo Paliza. Pero él es el mismo ejemplo de que aún cuando el carro que parece cepillo pero tiene un buen motor, se pueden ganar y se pueden tener buenos resultados. Porque si nos preguntan en el 2016 cómo él contrató el pronóstico de ganar la sanaduría, e incluso sirvió de ejemplo e inspiración para jóvenes como yo, en su momento lo vimos. Por lo que también yo le pido que apueste a esta candidatura que estoy seguro que la vamos a ganar con la ayuda de Dios el voto del pueblo.